qué tal muy buenos días yo soy carlos hernández y le doy la más cordial bienvenida a sin puntos ni comas informa sobre el vídeo que sacó carlos lore de mola vamos a escuchar al presidente que mencionó bueno este creo que la intención pues es perjudicarme o tratar de perjudicarme es la campaña negra de siempre de mis adversarios y ya estamos acostumbrados a esto pero también siempre hemos salido de la calumnia ilesos este vídeo de ayer pues corresponde a otros vídeos de otros tiempos entiendo que es un asunto hasta personal y lo están este convirtiendo en un asunto político según la información sobre este nuevo vídeo pues fue un trato personal entre david león y mi hermano sin embargo este se empata se junta para este hacer ver de qué es dinero para campaña dinero político dinero para mí cosa que no es cierto así de sencillo no me extraña que esto suceda porque pues están siendo afectados muchos intereses creados de mucha gente que se dedicaba a robar a saquear en el gobierno es la actitud del periodismo oficial oficioso vinculado a la corrupción al poder lore de mola pues debe estar ahora hasta preocupado porque se detuvo al señor cárdenas palomino que aparece este en uno de los montajes que hizo televisa con red de mola un supuesto delincuente o secuestrador entonces pues ellos están metidos en muchas cosas muy corruptos es una prensa muy inmoral y los he padecido desde hace muchos años afortunadamente no han podido con nosotros también decir que si hay algún delito de mi hermano de quien sea yo no encubro a nadie es muy claro de que el que comete un delito sea quien sea debe ser castigado entonces independientemente de lo mediático de lo político pues si existen pruebas y hay un delito hay que denunciarlo todos los ciudadanos tenemos la responsabilidad de proceder de esa forma y la autoridad competente pues tiene que este resolver si hay un delito o no lo hay como ya existía el video anterior de mi otro hermano pues se puede acumular y que la autoridad en este caso la fiscalía o si tiene que ver con lo electoral sea el tribunal el que resuelva pero yo tengo mi conciencia tranquila y conozco muy bien esto ¿no? pues imagínense cuántas he pasado es este la actitud la reacción por todo lo que estamos haciendo cuando ya no me ataquen este me voy a preocupar si no hay ataques este es porque no estamos cambiando las cosas lo de lo de Mola bueno el Universal pues son parte del bloque conservador reaccionario corrupto que quieren descarrilar el gobierno que represento nada más que se van a quedar con las ganas Presidente David León era una persona cercana a usted ¿ha tenido usted oportunidad de hablar con él sobre sobre estos videos? no ni siquiera con mis hermanos este a mi hermano Martín pues no lo veo desde hace cinco años este yo estoy entregado por completo a la causa que defendemos enarbolamos y estamos llevando a cabo en beneficio de la gente que es la causa de la transformación yo ya no me pertenezco por eso también si un hermano un cuñado un primo una nuera cualquier familiar este y además ya lo he manifestado desde que tomé posesión comete un delito debe ser juzgado no debe haber impunidad nos costó mucho llegar a la presidencia fue el esfuerzo de muchas generaciones el sufrimiento de mucha gente muchos hasta perdieron la vida como para llegar al gobierno y eso no lo entienden nuestros adversarios y hacer lo mismo es decir robar mentir traicionar al pueblo pues no llegamos para que las cosas cambien de verdad y no es un asunto de familiares de amigos ni de compañeros de trabajo puede ser que se trate de quienes iniciaron con nosotros esta lucha desde hace muchos años pero se relajan se echan a perder la ley sin miramientos no podemos nosotros fallarle al pueblo entonces eso es lo que puedo comentar ya escuchamos a presidente y ya sabemos la intención ya sabemos ya conocemos quien es carlos lore de mola por algo tiene el nombre famoso de los montajes sobre el video de israel bayarta sobre la tortura sobre ese tipo de cosas yo creo que está nervioso yo creo que ya esta semana va a declarar acerca de eso y creo que anda buscando la manera de como escudarse de como mencionar después que el gobierno me anda buscando que soy un perseguido del gobierno que Andrés Manuel López Obrador censura me persigue por algo está sacando este tipo de cosas pero ni usted ni yo le creemos yo no sé quien más le va a creer habrá algunos ilesos que si le creen pero nosotros gente que respaldamos al presidente no le creemos nada al señor carlos loret de mola si es que le puedo poner el nombre de señor porque creo que ni eso merece que le llamemos muchas gracias por ser parte de sin puntos ni comas informa le pido a usted que le dé like que lo comparta pero también que se suscriba al canal de sin puntos ni comas informa en youtube como siempre le deseo que se la pase usted bien chingón yo escucho y sé escuchar pero no necesariamente hago lo que me dicen yo hago y digo lo que creo que es mejor gracias y hasta la próxima chau